La gente atrás te va a pedir que la gente detrás de la... Que la gente se vaya atrás del... Cali. 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 Vamos, eh, vamos. Mucho ataque, mucho ataque. Concentrado. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, Bruno. Bien, bien, bien. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos a andar. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Corcho, abajo del palo, vale. Ah, bien. La verdad que no entra. Encontré asiento. ¿Lo hicimos? ¿Todo perfecto hasta acá? No, no, no. No, cuando volvimos, mirá todo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De acuerdo. ¿O sehen는데요? es que respetamos la Gracias. 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 Sí, bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos! Nuno, en la segunda fase no lo esperemos. Unos a taquinar arriba, los otros a tiramos. Salgamos todos juntos a taquinar arriba. ¡Ce vice! ¡Amá, ayúdame así ser más! ¡Bravo, es! ¡ clinicians! ¡919! PaÌ, está acá. ¡Bien, despila. ¡Arriba! ¡Bien, Beca! 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 Bien, Beca! ¡Bien, 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 Beca! Bien, Beca! ¡Bien, 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 Beca! ¡Bien! ¡Bien, Beca! 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 ¡Bien, Beca!